¡Que se escuche el Ecuador! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es el país Ahora bonito, con sabor, escúchalo, báilalo, siéntelo Ahí nomás recordamos la pandemia, recordamos los tiempos de encierro Pero ahora se escucha bonito, mira, ahí la va ¡El Ecuador, el Ecuador! ¡Una cumbia, mira! ¡Dale el sabor, dale el sabor! ¡Niño triste y el pequeño Fabián! ¡Sonido Nueva Rumba! ¡El Ecuador! ¡Saldos para los pequeños de sol y la chica del sonido del pequeño Pinocho de la luz! ¡Jorge Rumba es la televisión perfecta! ¡Ahora baila el Ecuador, mira! ¡Báila el Ecuador! ¡Feas y feas siguen criticando! ¡Nunca nos van a igualar como siempre! ¡Todos vamos a reír, lo dice la amiga china! ¡Mamis de mamis! ¡Venga con sabor, va la china de Brooklyn! ¡Y los que faltaron! ¡Venga pa' la china! ¡Venga pa' la china! ¡Venga con sabor! ¡Esa noche no podía faltar Anita Flores del Vierdóndez! Matín Martín de la Viga, Gumi, Bertín del Percho, puros villanos en su corazón ¡Cayó el gobierno de Trapa Guerrero! ¡Jorge Rumba! ¡Solido Nueva Rumba! ¡Ahora baila! ¡La lara 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 lara! Desde muchos dicen 3, 2, 1, yo digo 1, 2 y 3, psiquis Una y otra vez, sonido Nueva Rumba de corazón ¡A esa con sabor para! ¡A herambias, pipa, mela, flaco, riqui! Tony, lo dice la amiga chiquis de Manhattan, puro chaca, chaca, chiquis ¡Venga pa' la chiquis, venga pa' la chiquis! ¡A esa majata, Nueva York! ¡Baila el Ecuador, baila el Ecuador! ¡Virá! ¡Baila bonito, baila el saboso! ¡Que suene la cumbia, bonito, que suene! ¡Sonido Nueva Rumba! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Con sabor! ¡A esa el Ecuador! ¡Somos los dos odiados y los más mencionados llegaron los venenosos del sabor! ¡Lo dice el amigo Luis, el flaco, el jefe Erick! ¡Esta noche para Alfredito, Dani, Dani, Dani! ¡Vanessa! ¡Esa venenosa Jimena, la amiga flaca, la hermosa Giselle! ¡A esa para Jarlín! ¡Esta noche para Jerry, Brian, Kimberly, Vicky, Chino! ¡Viranda Leona, Daisy! ¡Puro venenoso! ¡Puro venenoso! ¡Puro venenoso! Venenosos del sabor Esta cumbia no le pusieron el Ecuador Nosotros se lo vamos a poner, mira El Ecuador, el Ecuador Somos como las hojas de un árbol, caemos y moriremos Pero mientras eso no pase Niños de la 16, Zacatelco, todo el mundo en la historia haremos Y siempre recordamos Esta noche pa'l amigo dos Putas allá, la maldita libertad Ese cochila, Iker, Bofo, Yol Miki, Perico, Peluso, Kiko, Chicharrón Neto, Freddy, Coquito, Chiquilín, Faraón, Chanta Botas, oye, siempre rifaremos Sonido Nueva Rumba Oye, Rosalía 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 En esta noche oscura salimos y como siempre A brillar estrellas del éxito a reyes del bandido imperio Que bueno, nos vamos a remordar Venga, Gonzalo El difamado son Red Erco, Emilio, Bravo, Príncipe, Yudi, Casillo, el famoso chiquis Para especial, mal amigo, letal, Juanito J-Pro J-Pro Ese Capulín Sonig Es Nick Bachata Swicking Sobra Malito J-Felcho José Es Snow Saltillo Camarón Dreamer Dj Y los bailes Son mis adicciones De hoy se vengo representando la mejor organización Toda la cuatro Ya presente Johnny Boy Gustavo La madrina La rubia René Brian Miguel Pelusa Aldo J-Gio Grifo María Lizali Melanie Jerry Capulín Esa noche Para la amiga Sherly Sina San Guerrero Corte Rumba La audición Perfecta Guau Unos villanos Unos villanos Unos villanos El Chimán Milagro El Chimán El Chimán El Chimán El Chimán El Chimán El Chimán Venga Rosa Bárbara Rayito Brian Natalia San Guerrero Nueva Ayer Sonido Nueva Rumba Corte Rumba La audición Perfecta Dice vivir Para soñar Soñar Para vivir Cuera Tu cejado En los coches Del Zacateco Tlaxcala Torres Quejo Veja Panda Chucky Jessy Rosito John Recho De ese maldito Emporio Budas A la libertad Esta noche En los calzajos De las cinco Esa maldita lucha Jorge Rumba La audición Perfecta La escala Sonido Nueva Rumba Para los locos De mi raza De Nueva York Jorge Alen José Esta noche Para la máquina Puro Chaca Chaca Para mí Chaca Chaca Jorge Rumba La audición Perfecta